El cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria El cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria El cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!